Me gusta mucho la música de películas, me gusta mucho improvisar, así que lo que voy a tocar es improvisado, nunca toco igual, y me gustaba mucho Ennio Morricone, ese músico impresionante, y así me gustaría mandarme una improvisación sobre Kinema Paradiso, que es un poco, yo me siento muy identificado con esa película, así que me parece una linda manera de empezar, ¿parece? Vamos con Kinema. 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 Minema. Kinema. Curtela. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Es una danza que está asociada fundamentalmente a Esteban Destro por su bailón en todo el país y cumple con las características de la herencia que tenemos, que tiene que ver con las raíces españolas, pero también, con las raíces españolas, por la colonización, pero también tiene que ver con todas las danzas de pareja que son, por decirlo, floreos amorosos, digamos, tienen una raíz también de la descendencia afro, porque la cueca, pasando por la cueca, la samba, son todos derivados. Si uno mira un espectro más grande, va a ver que musicalmente, que se lo puedo explicar al maestro, hay diferenciaciones. Pero no, no, perdón, ya está, 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 ya está. Esto es lo que se hace ahora. Vamos, esta chacarera es la chacarera fundamental de Santiago, se llama la humilde, pero para que lo disfrute más el público, el querido bailoní, vamos a ser la primera de la humilde y la segunda de la chacarera del rancho. Sí, pero, bien clarísimo. ¿Por qué es la vice? ¿Por qué es la vice? Va. ¡Gracias! 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 ¡Se acaba!